¿Qué es el mercado de los medios? El mercado de los medios publicaba este libro que ha sido ampliamente referenciado, The Vanishing Newspaper, el periódico que está desapareciendo, y en la introducción de este libro planteaba una idea un tanto provocativa, pero que a la luz de los acontecimientos se está demostrando una información que está bastante fundamentada en los datos. En la introducción de este libro, Philip Meyer venía a decir que hacía una especie de escena, una escena casi cinematográfica, en la cual dice que el último norteamericano que comprará un ejemplar del New York Times lo hará en abril de 2043. Uno no sabe muy bien por qué, precisamente en abril, precisamente de aquel año. Philip Meyer es un hombre, en fin, ya ha entrado en años, probablemente, por desgracia, nadie podrá en el año 2043 decirle, que mire usted, es abril y ya existen periódicos, sigue habiendo periódicos impresos y usted no tenía razón, probablemente no estará aquí para verlo. Pero, en realidad, él mismo dice, bueno, esto no es una verdad absolutamente irrebatible, sino que básicamente lo que hace es poner en conjunto toda una serie de tendencias, toda una serie de estadísticas que se estaban produciendo a principios de aquel año 2004. Claro, estamos hablando de hace cinco años. Si esas estadísticas fueran ahora, ocurriría lo que ha ocurrido. Es decir, que Philip Meyer ha escrito un artículo extenso hace seis meses y en ese artículo dice que sus previsiones del abril de 2043 eran absolutamente irreales por optimistas. Irreales por optimistas y él plantea que, probablemente, para el año 2020 veamos buena parte de los periódicos impresos desaparecidos. Y hay publicaciones nada sospechosas de ligereza informativa, como por ejemplo el propio The Economist, que en julio del año 2007 dedicaba su artículo principal, su artículo de portada, a este tema. Y fíjense en el título que emplea. No dice, who is killing, who will kill, who might kill, sino who killed, quién mató, quién mató al periódico. Lo da por muerto y enterrado, que solemos decir en España. Hace exactamente tres meses moría un periódico. Ni era el primero, ni ha sido el último. O sea, han muerto otros periódicos posteriormente y con toda seguridad van a ir desapareciendo otros periódicos impresos en próximas fechas. El periódico que murió hace un par de meses, en febrero, no es un periódico cualquiera. Era el segundo periódico de Denver, el Rocky Mountain News, que junto con el Denver Post, eran los dos grandes periódicos de una ciudad relativamente importante de Estados Unidos. Un periódico que tenía siglo y medio de historia, siglo y medio de trayectoria, y que hace, desde luego, unos cuantos años, uno podría decir, te pueden ir mejor o peor las cuentas, pero desde luego, lo que no parece viable es que desaparezcas. Bueno, pues, goodbye Colorado. Goodbye Colorado. Esta es su edición final. Me voy a permitir mostrar aquí su versión en Internet, que todavía sigue publicada, aunque como se ve, la fecha es de 26 de febrero de 2009, ahí ha parado. Y aquí lo que se ve, a mí me parece muy sintomático, esta imagen que vemos aquí corresponde a la imagen del editor, del propietario del medio, en aquel momento era la empresa editora Scripps, que está comunicando la víspera que el próximo día el periódico no va a salir, no va a salir porque ya no hay forma de sostener aquello económicamente y no han encontrado ningún comprador para el medio. Bueno, esto que ha ocurrido con medios de esta envergadura, amenaza con ocurrir con medios incluso de envergadura mayor. Estos días, la principal espada de Damocles pende sobre nada más y nada menos que el Boston Globe, digamos, uno de los históricos del periodismo en Estados Unidos, que, a decir de la empresa editora, si las circunstancias no cambian, pues puede seguir exactamente el mismo camino que siguió hace un par de meses el Rocky Mountain News. Muy bien. Ante esta circunstancia, ante esta evidencia que está sacudiendo el mercado periodístico en los países occidentales, una serie de personas, una serie de investigadores, hemos querido analizar con profundidad lo que está ocurriendo y cómo esto se entronca con un fenómeno novedoso que es el fenómeno de la convergencia. Gracias. 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 Gracias.